Hola, bueno, para ser sincero, para ser sincero, hemos llegado a la fase que más me gusta. Que a muchos de vosotros también os gustará. Haber terminado esta rutina de ejercicio, haber mantenido el cuerpo tenso, activo, en cada momento. Después de cada ejercicio, ya sabéis, tenemos que tomar agua, hacer estiramiento, para que los músculos no estén muy cargados, y así estiramos toda la parte de las articulaciones. Así que, la parte bien agradecida es esta, el haber terminado. Y luego, después de cada ejercicio, como os había dicho, tenemos que... Gracias. 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 Gracias.